Bienvenidos un día más al programa del cornetín de Gondor Y hoy estamos desde el Lavellador y vamos a hablar única y exclusivamente sobre rol Conmigo me ha acompañado hoy Pacheco, el Pacheco de Hacendado porque no es el de la mamorra de Pacheco, es el de la cueva de Pacheco Tenemos aquí a mi izquierda está Francis, que es el presi, el jefe, el boss Y tenemos a Poti, que viene un poco, porque tú me dijiste que era un chaval nuevecito en el rol ¿O me estoy equivocando? Pues nuevecito, nuevecito, estrenando mayoría de edad, pero a tope, la verdad Muy bien, bueno, vamos a empezar directamente con el programa Hemos hecho una media escaleta, pero yo me la voy saltando, ¿vale? No por nada Quiero empezar por saber vuestros inicios en el rol, bueno, nuestros inicios en el rol Y qué ha supuesto para vosotros, yo ya soy veterano, con lo cual me pido hablar ulti Y creo que lo mejor es que empecemos por Poti, luego por Pacheco, Francis y yo que somos los viejunos Tenemos más batallitas que contar Bueno, Poti, ¿para ti qué es el rol y cómo empezaste? Eh, joder, pues, yo empecé jugando con mis primos, que eran, porque para mí el mundo de rol, juegos de mesa, fueron ellos quienes me lo enseñaron Entonces, claro, yo empecé jugando a rol con Paranoia, básicamente Joder, es decir, Paranoia de verdad es como hubo empezando un poquito a Jarco, de verdad Sus primos mayores Sus primos mayores Sus primos mayores Eh, joder, pues era cuando yo iba a casa de mis primos Ellos me decían, oye, vamos a jugar a esto Y yo decía, vale Y entonces ya fue jugar a Paranoia La siguiente vez pedirles que volver a jugar a Paranoia La tercera vez Ya la cuarta decir otra cosa Y así, así Ha acabado donde estoy hoy Pero Paranoia es un poquito un juego de puteo, es decir Sí, sí De mis seis clones, en esa pequeña campaña me queda uno, yo creo Llegaste a jugar a una campaña, me parece mucho Me parece mucho en Paranoia, eh ¿Se puede jugar en campaña? Yo creo que se puede jugar minutos, no es ni partida Pero bueno, es un juego gracioso Es algo comunista jugar una campaña en Paranoia, ¿no? Depende del lado del que estés, porque puedes estar en el lado capitalista El primer de mis clones murió en un accidente, además Bueno, pero eso es lo normal Pobrecita Esa es que ha tenido suerte Bueno, luego Pacheco Insistió que sea el segundo Porque Pacheco, a mí creo que es más mayor Por decirlo de alguna manera Que Potti Es una persona que yo creo que ha empezado relativamente A jugar duro y en serio Hace poco Que has empezado con Uko Uko el elfo A jugar una campaña de D&D La cual no estoy invitado Y no sé por qué Bueno, por algo será entonces Por lo que no estás invitado Ah, vale, ya Efectivamente, llevamos desde hace ya unos años jugando a D&D en quinta edición Jugando una campaña tipo sandbox Es decir, es un mundo totalmente abierto Donde no hay una historia cerrada Y cada uno puede ir donde quiera Y hacer lo que le dé la gana Luego el máster siempre, claro, te puede interponer bastantes límites Y ahora hace poco también hemos empezado a jugar a un rolemaster Ambientado en el mundo clásico de Warhammer Fantasy Eso suena a Javi Eso suena a Javi totalmente Que creo que tampoco te he invitado a este grupo No, pero eso no quería que me invitara Porque es que sé que iba a jugar rolemaster Y yo ya Excepto la tabla de críticos leída por mi hermano No quiero saber mucho más de ello Bueno, bueno Tu hermano no le ha gustado mucho, ¿eh? Recuperar rolemaster Bueno, no pasa nada Pero bueno Mi primer acercamiento a los juegos de rol Yo creo que sería con unos 10, 12 años más o menos Que empezaron a circular en clase Una serie de hojas de personaje del juego Aquelarre Pero nosotros no jugábamos a Aquelarre Jugábamos a algo que nosotros nos inventábamos Las reglas, los sistemas de tiradas La historia en sí Y bueno, pues a partir de eso Y mucha imaginación Pues fue como poco a poco Fuimos entrando en los sistemas de juego más actuales Hasta llegar a algo pues Como Dungen and Dragons Y rolemaster Y aquí seguimos Y aquí sigues Y aquí seguimos Sin vergüenza Que no me invitáis a las partidas Bueno, Francis Vieja guardia Pues yo creo que ya soy vieja guardia Aunque cuando empecé no lo era Había una vieja guardia Antes de la vieja guardia No, pues yo empecé a jugar hace ya Pues más de 25 años Empecé con 13 años creo Y fue un rollo Stranger Things total En plan No en el sótano Pero si en el trastero De un amigo De la casa de la abuela De un amigo Y en plan Típicas noches de otoño Lo recuerdo así Y yo empecé con la clásica Entráis en una taberna y Sí, bueno Es el inicio clásico Que es muy bonito Y es muy recuperable siempre Pues así empecé con Mer Con Cerdos en ellos Y bueno, pues Poquito a poquito Hacia donde estamos ahora Bueno Ahí con un pedazo de club En Vallecas Sí, bueno Para estar orgulloso Claro Eso es la historia De la historia de Villarroles Es eso además O sea Hablaremos si eso de ya Si éramos una píldora Pero la historia de Villarroles Es que hago en Vallecas Y jugar al rol Vale, vale, vale Muy bien Bueno, me toca a mí, ¿no? ¿Querréis saber mi triste historia? Pues mira, se parece mucho A la de Potti Yo empecé también con un primo mío Que se compró el libro De Rolemaster Del Señor de los Anillos Y yo estaba flipado Con El Señor de los Anillos Me ha visto Os acordáis de la película De animación que había Y todo eso, claro Pues yo No estaba vivo Tú Tú no estabas Pero no pasa nada Es decir Esas cosas tienes que volver a ver Tienes que verlas Sé cuál es La he visto Pero no Pues tienes que verla Para que sepas Cuáles fueron nuestros inicios Y empecé con Rolemaster Y bueno A mí me picó mucho De hecho El libro de mi primo Ahora lo tengo yo Porque él se olvidó Totalmente del rol Y ya me lo quedé yo Y yo me divertía mucho Con el rol Lo que pasa que Que en mi ciclo de amigos Era bastante difícil Difícil Quedar El rol era una cosa Súper rara Y Descubrí un grupo Un club de rol Que Que me hizo empezar Con una partida Y recuerdo además De Rolemaster Antes he dicho Mi hermano En las ciudades de crítico Porque es que en una campaña Que jugamos Mi hermano Se encargaba De leer la tabla de críticos Y mi hermano lee Muy, 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 muy rápido Y hubo un crítico Que era Golpe en el costado Pierde seis puntos de vida Por asalto Y mi hermano leyó Golpe contra el corsario ¿Sabes? Y bla, 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 bla Y en ese momento De decir siempre Que se dé ese crítico Que sale un corsario Para que le demos un golpe Oye, pero nunca un bocanero, ¿eh? No, no un corsario Lo que damos No era gopa Contra el bocado Era golpe contra el corsario ¿Sabes? Yo creo que todos tenemos Un poquito el mismo inicio Es decir Grupos de amigos Familiares Sí Al final siempre Alguien te pica un día Te dice por qué Y te llama atención O te engañan ese día Y te animas Bueno, quizás El caso más claro Posiblemente sea el de Pacheco ¿No? Es decir Que estaba rodeado De jugones de rol Y un día se metió A jugar al rol Sí, porque bueno Nosotros sí que Cuando éramos más pequeños Jugábamos de una manera Muy libre Pero no ha sido Hasta ahora Que hemos sido más mayores Por así decirlo Cuando nos hemos Metido en estos grupos de rol En gente que ya estaba Jugando al rol Y hemos empezado A jugar más en serio Lo que es una partida De verdad, ¿no? Estas cosas Que nos inventábamos Precisamente Nuestras historias Ahora me las ha recordado Cuando hablaban antes Nuestras historias Siempre empezaban De la misma manera Hay tres caños Y tenéis mucha, mucha sed Pero uno de ellos Está envenenado ¿De cuál bebéis? ¿Desde la izquierda? ¿Desde el centro? ¿O el de la derecha? ¿Quién era el máster? ¿Lo creo que yo? Sí, Nacho 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 Le da la poesía Cuando le da la gana Que de todas formas Quiero hacer esta La siguiente pregunta La quiero hacer Para quitarnosla Porque es como la más árida Y me parece Para amenizarla ¿No? ¿Qué significa el rol Para vosotros? ¿O qué ha significado? Es decir Sin meternos Tan poco muy En mucha densidad Ni muy poética ¿Qué ha supuesto? La verdad que ha supuesto Para mí Lo que es la definición Justa De lo más clásico Del rol Que es Vivir aventuras Que no viven más Que a través de películas De novelas Y demás Pero con un añadido Que es que eres El protagonista ¿Vale? Eso es principal Eso Y lo segundo Es la comunidad Crear Crear amigos Conocer gente Conocer experiencias Distintas Y enriquecerte De ellas Ya Pero además Tú porque Te has basado mucho En tenerlo Con gente Que no conocías Te ha servido Inicialmente Para conocer gente No No en realidad Yo nunca he perdido Mi grupo de juego Sigo jugando con la gente Que jugaba No a los 14 años Pero desde los 18 años Mantengo gente con el juego Todas las semanas Pero si es cierto Que luego vas más allá Quieres jugar con más gente Y conocer Conocer más gente O más formas de jugar O un poquito de cada cosa ¿Y Poti? Pues en mi caso Pues un poco también Lo que ha dicho Francis Pero yo añadiendo Que sí he conocido gente Porque para mí Mi grupo de rol Eran mis dos primos Que cuando iba a su casa Jugábamos Y cuando más o menos Podían Y les apetecían Es decir Estoy hablando Que yo he jugado una vez Cada seis meses Entonces ¿Qué pasó? Que hubo un día Que a lo loco Francis En una fiesta de aquí De Vallecas Me secuestró Me enteré De que existía Bocanero del rol Era menor Francis, estamos más secuestrados Porque eso Lanzan a quest También secuestran a sus amigos Ah, vale Es verdad Y bueno Aquí estoy hoy Y eso Un poco La posibilidad de Un poco Hacer lo que tú quieras Y de escaparte Diría también Porque al final ¿Qué es lo que ha dicho Francis? Eres el protagonista De tu aventura O de la aventura De un amigo Y es una pasada Mira, mira que bien Pacheco Pues la verdad Que es un poco Más o menos lo mismo Al final De ser el protagonista De tu propia aventura De tus éxitos Y también de tus fracasos Cuando sacas un uno Eso también es importante Recalcarlo Que no todo es bonito Y justo en ese momento decisivo Sacas una pifia Y se va toda la mierda A mí las pifias me gustan Que las saquéis Evidentemente Porque yo soy máster Las pifias Tienen dos caras Del lado del máster Y del lado del jugador Del lado del máster Es lo mejor Que te puede pasar En una partida Luego hablamos Sí, puede ser que no No hablamos A mí me han llegado A decir Francis, déjalo Lo has intentado todo Hemos muerto Mis jugadores Y no es ser máster mamá No, no, para nada De hecho era una campaña Que te cargabas gente Tranquilamente Y no ha pasado nada Pero sí Han llegado a decir Las pinturas en el dado Pero es que no Los dados y nosotros No acompañamos hoy nada Bueno, es que yo creo Que hay veces Que por mucho que quieran Los dados no acompañan Y al final Si tiene que morir el grupo Acaba muriendo ¿Qué te diré yo De blutbol, eh Pacheco? Bueno, es que de blutbol Soy experto en recibir leches Bueno Yo creo que todos tenemos Un poquito el mismo inicio La misma impresión A mí sí es cierto Decir que alejado Después de mi primo De esos inicios Sí me sirvieron para conocer gente Ya os digo Me metí en un club de rol Y mucha gente De ese club de rol Acabó convirtiéndose En mis amigos Lo que pasa Que sí es cierto Que el tiempo La vida y tal Mi grupo habitual de rol Ahora es El hermano de Laura Bueno De L Miguel Que pronto Le oiremos masterizar Y Y además gente Que se ha convertido En mi nuevo grupo de rol ¿No? Y luego gente Además de De otros Obviamente también Aquí en la cuñita De otros blogs Y todas Y otras cosas Que estamos jugando En una campaña Con lo cual Siempre me da la sensación De que es una cosa Muy dinámica Sí te permite Si quieres Moverte y conocer Mucha gente Esa es mi impresión Sí, sí Desde luego El turismo rolero Además ya es una Es un hecho La gente que va De evento en evento Y casi de club en club Visitando amigos O conocidos Para jugar con ellos Y estar con ellos Se hace Nosotros también Yo vamos Si he sido parte Y soy parte De algo así La gente de Inforrol ¿Os acordáis de Inforrol? Eso era un blog Una página web Una página web De 2005 2004 2003 ¿Vale? Del mundo web Pues quedamos para conocernos En la CLN 2005 7-8 personas Nos lo pasamos tan bien Que hicimos lo que llamamos La aldea Y se han hecho 30 ediciones o así De diciembre, mayo Diciembre, mayo Diciembre, mayo En un albergue Con 25-30 personas Que han ido variando Y renovándose Y demás Y el concepto es la aldea Es juntarse A jugar A pasar Además Es cuatro días De hecho Yo es que Una aldea Esto lo hemos hablado alguna vez Pero yo sí he estado En una aldea Lo que pasa que A mí me invitó Joan Ah, tú estés en una aldea Con 13 No lo sabía Sí, sí lo estuve Lo que pasa que es que El año que me invitó a mí Joan Fue el año Que la peor fecha Me pudo dar Joan Porque Antes de ir Se murió una abuela mía Y dije Mira Joan Puedo ir Pero puedo ir Me voy un viernes Me vuelvo el sábado Por la noche Y me acuerdo que estuve Una Y sí es cierto Que mola mucho El rollo De Juegos de mesa Juegos de rock Juegos de cibar Había muchas cositas Y sí me divertí Lo que pasa Que yo creo Que requiere Estar en contacto Para sacarle todo el partido Estar en contacto Con la gente de la aldea Para Organizarla Para vivirla Para saber lo que se va a hacer Oye yo voy a una partida O yo voy a llevar dos juegos Porque yo me acuerdo que me llevé El maletro de mi coche Y no veo juegos Me dijo Dete alguno Y digo Mira Joan No puedo escoger Metí todos Y hice así Como quien vende armas Detrás en un callejón Coge Coge lo que queráis Y luego ya me lo devolvéis Y Pero sí es cierto Que además creo que fue por Guadalajara Ese año No te digo Avioncillo Yo no fui Y yo no he ido a una de Molina De Aragón No lo sé Que estaba ante Guadalajara Y Teruel Justo Me pides mucho Pero volvamos a empezar el tema Porque esto ya son La parte de Batequitas intras Viejas De viejos Juegos 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 como Jugador Yo soy máster A los 80% del tiempo Pero he sido jugador Y Francis Y Potti Y Pacheco Francis creo que va a ser más máster Que jugador 50% 50% Y vosotros Más máster Más jugador Más jugador Pero me valen las dos Me molan muchísimo las dos Así me gusta Yo Siempre jugador Pero bueno Estoy preparándome una historia Para ser máster Que creo que ya te lo comenté Hace tiempo en el blog Mira Me olvido de la mitad de las cosas Pacheco Es el momento de comprometerte Mira Mira Te voy a recoger el guante Y efectivamente Lo voy a hacer máster Y es una historia Sobre los mundos de Chulo En España Finales del siglo XIX Bueno Creo que puede estar Bastante interesante Y ya os iré contando Y por supuesto Estáis más que invitados A jugar todos Con cánovas del cachulo Es un mal chiste tío Te vamos a dejar el último Por ese mal chiste Vale Es decir ¿Juego como jugador? ¿Vuestro juego? Para mí Dunguilandragos Dunguilandragos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué llevas y qué es tu favorito? Pues mira Llevo un mago Humano Y la verdad que Me gusta mucho Por la versatilidad Que tiene La forma La estrategia Que tiene que pensar Cuando tiene que utilizar Cada hechizo Porque son muy limitados Y no puedes estar Todo el rato ahí Venga a soltar cosas Y me parece más entretenido Que el rolemaster Que es el otro que he probado Por el tema De la sencillez De las tablas Vamos Es verdad que si Organiza bien las tablas No está mal Pero Mucho más sencillo Las tiradas confrontadas De Dunguilandragos Y algo tan sencillo Como tiro esto Sumo esto Y este es mi resultado Y si paso armadura Bien Si no A otra cosa Mariposa Y bueno Poti Nueva escuela Juego Personaje La llamada de Chulu La llamada de Chulu La llamada de Chulu ¿Me está haciendo la pelota? No La llamada de Chulu Me está pegando fuerte ahora Me está pegando fuerte La llamada de Chulu Van por impulso Soy muy joven Me encanta la llamada de Chulu ¿Por qué? Porque Al fin y al cabo No es un juego Tanto de combate Como puede ser Alguna cosa Que yo he jugado De ID O más incluso De Witcher Y es que soy Muy fan De la temática De la temática De Chulu De los mundos De Lovecraft Entonces para mí Jugar a la llamada De Chulu Era una cosa Que tenía que hacer Y cuando jugué La primera Dije Yo quiero seguir Juego con esto Y mi personaje Es uno Que jugamos En una campaña Que está En el canal De Bocaneros del Roll Que es Waiting for the Hurricane Que es Mike Johnson Que es un militar Que Veterano De la primera guerra mundial Entonces básicamente Era Lo más Era súper frío Y súper serio Veía una muerte Y le daba igual Total Ya había visto Un muerto Morir a compañeros Y más Y ese personaje Me gustó muchísimo ¿Te gustó? Hablando en pasado Sí Bueno Una semilla estelar Uy Qué cosa más bonita Ah no Quería ser el último Que estás castigado Me toca a mí Yo tocaré Yo voy a coincidir Con Potty Yo como jugador Soy Llamar de Chulu Chaoxin A tope Además fue El primer juego Que me regaló Mi madre ¿Qué edición? No tengo la de Joke Yo tengo la de Joke Es que no me acuerdo Pero ya Es decir El número de edición No tengo ni idea De cuál es Es decir Yo me acordaré siempre Que unos reyes Da igual De la primera a la quinta Es la misma Me da igual No no Pero es que Me estoy intentando acordar Exactamente cómo fue Porque ya Ya sabías el secreto De los reyes Creo Ya te da un poco igual Todo No sé qué Algo te regalarán ¿No? Y yo lo que no creía Que me regalaran ropa Como todo niño Y de pronto veo Un libraco Y digo Esto es muy grande Para ser un libro Esto es muy grande Y veo que es la llamada De Chulo Y me lo había regalado Mi madre Que es como Toma hijo Te acepto como eres Eres roleo Y Y creo que Ese momento Marcó mi vida Porque Luego conforme Empiezas el bachillerato Y tal Dicen Podéis escoger cualquier libro Y me acuerdo Que por ejemplo Yo escogí el horror de Dunwich Para leer y comentar Y me empezó a gustar mucho El tema de los años 20 Los años 30 Todo esto De la madre de Chulo Y es mi jugar Ahora mismo Y yo no tenía un personaje No tenía una saga De personajes Porque el primer personaje Con el que realmente Me encariñé Fue un tal Archival Parkinson Que al día de hoy El nombre estaría muy mal escogido Porque sea totalmente Políticamente incorrecto Que era un piloto De la primera guerra mundial El chiste Porque tenía chiste Era que Parkinson Imaginabas coger el avión Con un punto Con Parkinson Y ahí se quedó El personaje Que murió Y luego salió Archival Parkinson Segundo Mike Parkinson Segundo Que todos estaban relacionados Y al final En mi mitología interna Hay una mansión En alguna parte de Inglaterra Llena de todos los artefactos Que la familia Archival Parkinson Ha ido guardando Qué bueno Sí Bueno Venga Te quito a momento el castigo Venga Pues me toca Pues mi juego Como jugador Yo creo que es Homertá Y está muy relacionado Aparte de con la mitología De la mafia Y demás Que está Es 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 tensa ¿Vale? Está muy relacionado Con el tema de las aldeas Cada año jugamos una partida Dirigidas habitualmente Por Ismael Maeder cubierta De Homertá En esa campaña Jugamos nuestro personaje Nos hicimos hace Siete, ocho años ¿Vale? Y cada seis meses Jugamos una sola partida Y yo llevo a Enrique Condore Que es una especie de carterista Venido a más Que Ahora Intenta ser un sotocapo Y retirarse de hecho Retirar el personaje Que era solo una última partida Para conseguirlo Y es una partida muy macarra En la cual Nos Nos abrimos mucho a A Hacer lo que queremos ¿Vale? Somos los malos Claramente De hecho jugamos con la familia De los malos De Homertá En Homertá Te dan los pan de pinto Para jugar Y los Moretti Como familia rival Somos la familia rival Y somos los malos Y lo sabemos ¿Vale? Pero somos mejores Y ese juego Me encanta Por esa disciplina Que tenemos de jugar Unas cada seis meses Hacer el macarra Sin freno ¿Vale? Y volver esperando Dentro de seis meses Hacer más Eh... Bien Además Creo que Homertá y Chulú Creo que pueden Comparte el sistema De hecho yo he jugado La casa Corbin En Homertá Y básicamente les decían Eh... El dueño de esa casa Me debe pasta Conseguidla De la manera que sea Pues ten cuidado Con los Parkinson ¿Vale? Que... Un crossover Un crossover A ver dónde están Las fichas ahora De los Parkinson De toda la familia Parkinson Que tengo En su momento Bueno Y ahora Eh... Pasamos a la siguiente parte ¿No? Que sería Como máster Es decir Como máster Yo voy a hacer Una pequeña trampa Porque evidentemente Como máster Podría Volver a decir La llamada de Chulú Y diría lo mismo Con lo cual De momento Me voy a callar ¿Qué es lo que voy a... Es qué es lo que dirijo O qué es lo que he dirigido Y volvemos a empezar Por Pacheco Que vas a hacer Una campañita Hola ¿Qué tal? Estoy invitado ¿No? Voy a hacer una campañita Sí Te invitaré Por supuesto Ah, sí me gusta Que es en el Sistema de De los juegos de rol De Eirendor Que es una compañía Que ha sacado Su propio sistema Muy parecido Al de Sistemas de Kingdom and Dragons Dados de 20 Tiradas similares Lo que pasa Que bueno Luego hay un módulo De adaptación De Chulú Con pérdidas de cordura Bestiario Al completo Y sobre eso Es lo que estoy trabajando Para crear Estoy todavía En el inicio de la historia Dándole vueltas Donde quiero dirigirlo Porque además Quiero plantear Como si fuera Muchas veces En los libros Esos de Escoge tu propia aventura Varios caminos alternativos Los cuales te pueden llevar A su vez Por varias alternativas Y según Ellos Lo que vayas escogiendo Tendrás un final U otro No 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 Yo vale Es por el camino De la mano Hace la partida lineal Que no vas a controlar Todas las alternativas Pero eso es muy complicado Eso es muy complicado Es que me da la sensación De que ellos van a jugar Con Si vas a jugar Con Lo que decías tú De leyendas de Arkham Es con plan Es una especie de sandbox Ah ok Vale Entonces cuando dicen es Pues Bueno Creo que si lo conocéis ¿No? Es decir Tienen un plano Del mundo Y lo Como hablaban de Escudiendo Pues mira que investigo Yo creo que se refiere a eso Bueno está curioso ¿Sabes? Y tendrían muchas cosas Que decirte sobre ese sistema Pero de momento Vamos con Poti Master Si quieres ser master No sabes lo que vas a hacer ¿Eh? Yo ya he masterado Algunas dentro de Bucaneros Ya dirigidos ¿Eh? Sí ¿Qué ha dirigido? Empecé dirigiendo La mina de Fendelberg Fendelberg Es verdad Fendelberg Los viernes Y después ya Dejé de dirigir Porque tampoco hacía falta Pero cada vez que hace falta Una partida De Fulton Master Siempre soy yo el primero Que va a lo loco ¿Juego? De y de quinta De y de quinta Está bien Lo último que jugué Fue una aventura Que quería probar Así propia De nada Dos o tres sesiones Que se me había ocurrido En una tarde Risas con unos amigos Y la estuve probando aquí Y que Que sí Es eso También tiene como dos o tres Finales posibles Más ellos Lo que improvisen Y Sí Es Con de y de Es lo que me encuentro Más cómodo Y me gusta Hombre yo siempre digo Que es un juego muy iniciático Sobre todo ahora Tiene sus cosas Sus faltas Para mi gusto Pero Para empezar Una persona Me parece Un juego Está muy cerradito Sí Está muy probado Está muy probado Para ponerse a jugar Y dejar de chorrar Además la gente Esta que he visto Aquí en una tienda Que tienen las cartas De hechizos Y todo eso Si llevas un paladín Y te compras Estos hechos de paladín Pues ya Ya está No tienes que apuntarte Cosas en tu ficha Aunque a mí me gusta La escritura Dentro de poco Conoceréis a John ¿Vale? Para jugar con él Y John lleva en la moto Aparte de los manuales Los tres manuales La guía de las espadas El charlatán en inglés La Virgen Santa ¿Vale? Lleva también Un maletín De metaquilato Con todas las cartas De hechizo De todos los Y esto lo lleva en la moto Bueno es que No hemos dicho nada Pero es que Antes hemos mencionado a Miguel Y ahora hemos mencionado a John Y es que Conjunto con Bucaneros Vamos a hacer una pequeña locura Sin tal Grabar una partida De Tulu Chulu O como queráis decir En nombre innombrable Y John es uno de los Escogidos De los elegidos Para la prueba The chosen one Bueno Venga Te levanto el castigo De tocar Master Muy bien Pues como Master Capitán Adriste El juego de rol ¿Sí? Sí Soy un fan 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 Y un friki Horrible Del siglo XVII Me parece que es la mejor época Para decir Que nosotros Hicimos cosas importantes Éramos la polla Éramos la polla Y todo el mundo nos jodía Y Y vivíamos Como unos miserables Y bueno pues Pre-reverte Pues tendrá lo que tenga Pero escribir cosas Sabes que te da ganas De coger una espada Y salir a la calle A mí me cae bien Pre-reverte Con todas sus cosas Me cae bien Si no yo le sigo Internet y demás Y tal Pero bueno Está pasadito Pero hay unas cosas Espectaculares Y en ese sentido Pues el Capitán Adriste Te permite justo eso Te permite jugar A ser un miserable Pero con Con una referencia arriba De decir Esto tiene que quedar guardado Me gustan además Mucho los personajes O las tramas En las cuales Por muy jodido que estés Tú tienes claro Que tienes un fin ¿Vale? Es decir Si haces el mal Como Malatesta En las novelas Haces el mal Porque alguien Tienes un patrón Que te está pagando ¿Vale? Si haces el bien Haces el bien Porque crees en algo Pero no es libertad pura Es libertad condicionada Como molaba Malatesta Además Llegados a este paso Solo nos queda Abatirnos Es decir Es que Si fuera otro momento Es increíble Se me está poniendo los peros Como escarpia No lo veis Pero es verdad Bueno Me tengo que confesar A mí como máster Yo Como he dicho antes He masterizado muchísimo Todo Pero no quiero volver A repetirme Porque luego Me voy a volver a repetir Y ahora actualmente Estoy masterizando Y disfrutando mucho Con Pathfinder Pathfinder primera Y es como Redescubrí 3.5 de Dungeons Y Y Y me gusta mucho Además estoy jugando Con gente que Que sabía de rol Pero no sabía tanto Como ellos querían Y están como Descubriendo cosas Truquitos Con rolero de Hamelin Con rolero Con Ignacio Con gente Que dices Joder Esta gente tiene que saber Mucho de rol Y ves Que lo hacen de puta madre Pero los pequeños truquitos Y la verdad Que es muy gracioso Y ahora mismo Me parece De lo mejorcito ¿Aprendiendo a muskinear? No, no, no No a muskinear Sino pequeños Trucos Para dirigir Para jugar O todo eso Porque por ejemplo Ellos tenían Con Pathfinder Con las acciones de combate Tenían muchas dudas De que puedo hacer Hombre Pues hacer muchas cosas Es decir Dime que lo que quieres hacer Y yo te digo lo que haces Pero ellos querían hacerlo bien Entonces Eso me lleva a mí A hacer una pequeña guía Una tablita De acciones de combate Atacar No sé qué No sé qué No sé qué Y estas cosas Todas las Los pequeños tips Que tiene una acción de combate Escribirlos Y a partir de eso Ellos ya Sueltos O Cómo hacerse un personaje O Y luego En la propia aventura Que estamos jugando ahora Me hace mucha gracia Porque se va creando Su propia mitología Por ejemplo Que José Que es un Rollero Rollero de Jamelín Lleva al guerrero Y hubo una partida En el que no mató Ni un goblins Y alguien dijo Por ahí Es que eres un perdona goblins Y ahora es Hank perdona goblins Ya consiguió su mote Ya consiguió su mote Y ese es oficial Y siempre me lo imagino Una taberna Explicando que Realmente no quería Quería matar a los goblins Pero es que no le salía Los motes dados Por el resto de la party Es una de las cosas más bonitas Sí Pero tienen que ser ganados Por supuesto Tú te lo puedes poner Tú te lo puedes poner Para darte un nombre A un personaje Pero los que son ganados Son los de verdad Los que dices tú De tras siempre Es una regla De nuestra campaña De verdad Jugador nuevo Juega la primera partida Y después de la primera partida Alguien de los que ya estaban Le pone un mote Relacionado con la partida Le pone un mote Es una buena regla Yo no había caído Es como motontona Pero es que Así que prefiero que surja Porque es que En este caso Surgió de la partida Es decir Tiene todo Para matar goblins A uno por tirada O a dos por tirada Y no mataba a ninguno Entonces era Era como de Es que solamente Hay una explicación Y es esto Voy a empezar ahora Por campañas Y voy a cambiar el turno Y va a empezar Poti A ver Campañas Campañas Que dirijas O que juegues Me da igual Dirigir No estoy dirigiendo ninguna Aunque me gustaría Pero se ya se irá viendo Y jugar Yo Marcaría Sobre todo Una que ya he jugado Que ya hemos terminado Que es la que he mencionado Antes de La llamada Que la verdad es que A mi me flipó Porque era casi No era lo primero Que jugaba la llamada Pero era lo primero Así De más de una sesión Y a mi me flipó Pero también Sobre todo Estamos jugando ahora Una de The Witcher En la que yo ya he muerto Una vez Y tendré que ver Cómo seguimos Pero Esa campaña La verdad es que Me está gustando muchísimo Pacheco Tú estás jugando Una campaña En la cual no estoy jugando Yo La campaña De Nueva Calmar Además Yo no entiendo Cómo no puedes jugar Cuando encima Hay dos grupos Jugando la misma campaña Con lo confieso ahora No puedo jugar Porque Esa campaña Empecé a jugarla Yo con mi grupo Antes que vosotros Lo que pasa Sí, pero pasa que Muristeis todos En la primera sesión Sí, pero porque Uco Es decir No sabe medir Es decir Le sirvió como Pierda de toque ¿Vale? Es decir A ver, Pim Además Voy a decir una cosa Yo tengo una maldición En todos los juegos Yo jamás 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 De los jamases He muerto Por llegar A cero puntos de vida Jamás Pero siempre muero Por efectos Es decir Un veneno Una enfermedad Que te vuelvas loco Un precipicio sin fondo A mí A mí en The Witcher A mí en The Witcher Me mató Nuestro brujo Contratado De una pifia Y estaba yo entero de vida No, no Pero eso Seguro que es por puntos de vida Te dejó a hacer puntos de vida O algo Yo me he comido Bolas de fuego Y no ha pasado Ay, Dios mío Estoy que me muero Ay, no sé qué Pero Pero de decir Es que Una tirada simple Para saltar por un precipicio Y todo el mundo me mira Y decir Esto es un efecto Y yo ya decía A ver Tengo que ingeniármelas Para repetir tirada Para darme bonos Todo, todo, todo Todo Porque es que sé que la voy a palmar Y es así, eh Os lo juro Os lo juro Y es que en esa campaña Pacheco nos pasó eso Nos sacó una araña gigante Y ¡Niam, niam! La araña gigante ¡Niam, niam! Eso porque nos quedasteis con ella Nosotros salimos corriendo Hombre Es que soy un héroe Vale Se supone Que tengo que limpiar la mina No No decir que hay una araña gigante En la mina ¡Oh, hay una araña gigante En la mina! Sí Hay un cartel que pone Araña gigante en la mina Hay una filosofía Que tiene mi grupo de amigos De clase Con los que suelo jugar A veces Que ellos Primero se meten Ven que es lo que hay Y corren Es lo primero que hacen siempre Pero A ver Voy a hablar con alguien De la vieja guardia Francis A que tú En D&D Ves una mina Y lo último que piensas Es en escapar de la mina Por supuesto Si hay una mina Te navegas de agua al fondo Exactamente Y tendría que ser interesante Es que esa filosofía Es de Tulu Pues Mis amigos son Que juegan a D&D Y se meten en la mina A ver que hay Tres goblins Se van corriendo Y yo Eso era un book Del Baldur's Gate Que entrabas en un sitio Veían Ah me voy corriendo Y volvías Y estaban tranquilos En una mina Tú entras Te vas corriendo Y cuando vuelves Ahí el triple Con trampas Una emboscada Está muerto Es que Francis es de la vieja escuela Y sabe de lo que hablamos Los malos Tienen una vida Que hay un plan Fíjate Fíjate esta juventud Que huyen de la mina Eso que Debo ir de la mina Es cierto que solo hemos subido dos veces En la primera sesión Ah que no solo una Solo una En la primera sesión Contra la araña gigante Y en otra sesión Otro día En la que nos encontramos Con un gigante Éramos de nivel muy bajo Era imposible matarlo Y tuvimos que salir por patas Si no queríamos acabar Todos muertos aquel día Pero eso sería un encuentro del mapa Que eso me lo creo Sí, sí Pero es que la primera aventura Que es aprende a jugar Es decir Escapar de la araña Es como Es aprender a jugar Es aprender a la supervivencia No, no, no No compro No compro Francis Es decir Ven a poner orden Campaña Yo Campaña Llevamos casi 20 años Jugando una campaña De leyenda de los 5 anillos Oh Con Con paradas de varios años Pero habremos jugado seguro Más de 300 sesiones Empecé yo dirigiendo el Gen Pucco Aquella de la segunda edición La básica Seguimos jugando en segunda edición Muy maqueada ¿Vale? Eh Porque tenemos todo Comprado Para que vamos a comprar otra cosa Si ya lo tenemos Y funciona Y actualmente soy el sensei Del clan menor de la langosta Porque después de la tumba Y Uchiban Uno de los dos que sobrevivieron Y el que estaba mejor de los dos Pidió ser danio de su propio clan Se lo concedieron Creamos el clan de la langosta Tenemos nuestro danio Tenemos nuestro mon Nuestras tierras Nuestro castillo Todo Lo administramos Tenemos una partida de sims Por detrás de la partida de leyenda Y actualmente soy el sensei Y estoy creando la técnica de la langosta ¿Vale? Y bueno Tenemos Hacemos festival de tenacitas Con los cangrejos Y cosas así Muy muy divertida No sé si sentirme Insultado O emocionado El clan de la langosta Quiero que sepas Que con ese nombre Jamás me lo cogería Pues de hecho Tenemos nuestro Poipomón Y acabamos de hacer Nuestra ficha Maqueada Nos hemos cansado De usar la ficha De toda la vida Porque tenemos personajes Ahora con algo de poder Por así decirlo ¿Vale? Y nos he hecho Nuestra propia ficha Maqueada Y con nuestro mon Y nuestras cosas Y todo O sea que Estamos muy orgullosos De ello Muy orgullosos Bueno Toca mi campaña Y mi campaña es Yo soy de los que tienen El logro Vital de haber pasado Haber arbitrado Las montañas de la locura No sé si sabéis Cuál es la campaña Sí La sé ¿Sabéis cuál es la campaña O sabes cuál es la novela? Ambas Ambas Ah, vale No he jugado la campaña Pero sí sé cuál es Pues la campaña Cayó en mis manos Hace tiempo Es decir Como he dicho Siempre he sido Un enfermizo enamorado De los mitos de Tulu Chulu O como queréis que se diga Porque siempre me sacan Los colores cuando lo digo Así que ya Así que ya Digo todas Y Y bueno Es decir Es una campaña Que empecé tres veces Y con el grupo De Uco De Iván Y de Josema Allí en de los tiempos Estos nombres Posiblemente A la gente Escucha este podcast No le sonarán Pero es que Son Como hemos dicho antes Ni grupo Antiguo de colegas Es decir Era con la gente Con la que jugábamos Nos dedicábamos Justo después de la carrera Y todo eso A jugar Que fue como El segundo Aprendimiento del rol En nuestras vidas Y quedábamos Entre semana Éramos jóvenes Y unos zumbados Porque empezábamos A jugar a lo mejor A las diez Diez y media Comíamos pizza Y acabábamos A las dos de la mañana Y al día siguiente Había que ir a currar A las tres Yo me acuerdo Que una partida Llegó hasta las cuatro Toda la mañana Tuve que decir Venga muchachos Quiero de mi puta casa Que voy a echarme Una siesta Que en dos horas Me tengo que ir al trabajo Y esa No, no, no Pero es de esas cosas Que te dices Me he acabado La montaña de la locura Igual con momentos Míticos 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 Yo me acordaré Siempre al final Cuando hay que Escoger A un sacrificio Y ya Uco ya está zumbado Está charrado Le quedan Entre quince Y diez puntos De cordura Y está ya zumbado De pronto va Hace una tirada Que era de cordura La falla Y le pega un escopetazo A Josema Para matarle Y poner su cabeza En un muro Un locuro De verdad Fue una de esas aventuras Que han creado Momentos míticos Yo Es de las que me gustaría Volver a hacer Pero Para jugar Esa aventura Se requiere responsabilidad Por todo Por máster y jugador Para poder quedar Así que Yo tengo un logro En la vida Vital Siempre Siempre Bueno Ahora Iría a preguntar Por personaje Pero creo que todos Hemos hablado ¿No? Sí Yo he hablado De tu personaje Bueno Podría hablar De tu personaje De Tulu Yo he hablado De toda mi saga De Archivar Parkinson Pacheco ha hablado De su personaje Mago ¿No? Mago Y el único Que no ha hablado Aquí de su personaje Ha sido tú Pero Porque nos hemos Hectado un poquito No A lo mejor Lo he dicho muy rápido Ahora mismo El personaje de leyenda Le tengo muchísimo cariño ¿Vale? Pero he tenido Otro personaje También Que he tenido Muchísimo cariño Durante varios años Jugando con él Que fue Pachi Muguruza Cabo de los Tercios de Flandes Una especie De capitana triste Pero sin tantos remilgos ¿Vale? Bajando más Prasmático Una mezcla A la triste Y mala triste De hecho Y ese personaje Lo tuvo todo Lo tuvo todo Y murió en un incendio Como PNJ ¿Como PNJ? Sí Digamos que el día anterior Yo master No Campella Muldimaster Yo como jugador Me había cargado A dos de los De la parte Por atacar a un amigo común A quien yo había dicho Que no se atacara Me los había cargado Y al día siguiente Masterizando Uno de los que había muerto Ese día Casualmente Hubo un incendio Y casualmente Mi personaje Murió en ese incendio ¿Y qué tal Sienta a morir Como PNJ? Porque Porque debe ser horrible Fue duro Fueron semanas duras Pero bueno Lo superamos Y son gente Con la que sigo jugando O sea que Perfectamente Y encantando todavía Morí como PNJ Morí como PNJ Sí A mí me persigue A mí me persigue No sé si al master Que me lo hizo Le persigue Pero a mí me persigue Desde luego Madre mía Yo no dejaré Mi personaje como PNJ Cuando masterizas Y dejas de jugar Y tal Pues al final Te sucede Yo no dejo Los Parkinson Es una familia Que me pertenece Por derecho propio Y no voy a dejar Que cualquiera Se venga a nuestro clan Pues yo me dejé engañar Nada Nada Mal Seguimos Un momentito De rol Un momento Un momento Es decir Igual que yo acabo de narrar Que no es mi momento Es decir Esos detalles Que hubo en la campaña De La moneda de la locura Es decir Yo creo que todo el mundo Tenemos Un momento Que dices Joder Es que este Mira que lo recuerdo Es decir No recuerdo nada De la aventura O no recuerdo Lo que le rodea Pero es que este momento Se me ha quedado grabado a juego ¿Alguno de vosotros? O sea Estamos viendo Como están fagocitando Unas mesas De ordenadores en red Para convertirlas En mesas de juego De mesa En este momento Sí Porque ahora mismo Está petado Está que ya Creo que no caben Si caben más gente Porque están cabiendo Pero bueno No sé Poti Momento Yo tengo dos momentos Escoge uno Y luego vemos Si me cuentas el otro Vale pues Mi momento favorito es Haciendo una partida De rol en mi instituto Una de mis jugadoras Se cogió el pícaro neutral Lo primero Y era una aventura Muy sencillita De matar golings Nada Típica One-Sort de nivel uno Y su ámbito en la vida Su misión en la vida En ese momento Fue Todos los golings Que mataban Absolutamente todos Cortarle las manos Y a partir de ahí Cortarle los dedos E intentar hacerse Una especie de collar Hablamos de una niña De 15 años Y era neutral Y la primera vez Que juega el rol Y era Es lo mejor Que he visto en mi vida Y me hizo muchísima gracia Joder poti Pues vale Vale que la niña Tenga su redaño Pero que lo mejor Que haya visto en tu vida Es como una niña Mastereando Es de lo más gracioso Que he visto en mucho tiempo Eso y que me matara Mi brujo Como he dicho antes Bueno Esto está bien Esto está bien Venga Pacheco Pues nosotros jugando Hace años Una partida En tipo Warhammer Fantasy Nos estábamos Bueno Después de toda una aventura Una serie Llegamos a una cueva Del dragón Donde tenía un fantástico Tesoro Y era el final De la aventura Esta aventura La dirigía a Javi Del Cornetín Joder Role Master Eh sí Y jugábamos Con Dani Que es su hermano Y que además Es experto en tener Suerte Al máximo Por todo No vamos a ver Los dos son expertos En tener suerte Al máximo Yo no puedo Con los dos De verdad Se puede ser Experto en tener Suerte Voy a abrir Un pequeño paréntesis Sí Se puede ser Experto en tener Suerte Y de hecho En nuestro Torneo de Blue Ball Hay tres expertos En tener suerte Dani Javi E Iván De igual Juegan con Goblins Halfling Mancos Y es decir Que Que va a pasar Es decir La técnica De Iván Te digo Es decir Yo te he hecho tres En el primer turno Y a partir de ahí Juego Tienen comida La moral No 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 Son muchas partidas Y te digo Y hay algo Hay algo ahí Hay algo ahí Que no sabemos De dónde viene La historia es que Estábamos luchando Todos con el dragón Yo por supuesto La pifé Y fue creo que De los primeros En morir Pero a este A Dani Se le ocurre La magnífica idea De yo me quiero subir Al lomo del dragón Para apuñalarle Y el máster Bueno Inténtalo Éxito Y ahora Le voy a apuñalar Justo Porque sé que tiene Las camas Estas dañadas Y tal Bueno pues Inténtalo Éxito crítico Ahora intenta apuñalarle Éxito crítico En tres tiradas Se cargó al dragón Y el máster Y el máster se quedó Diciendo Bueno O sea Me acabas de dejar Bueno Si Bilbo Si Bilbo Con Bardo Pudieron Pues claro Pero a mí es que Eso me parece épico Y creo que Es digno De narrar Es decir Es una historia De rock Una historia épica Sería El picaro Se sube Al lomo En escala Encuentra Un hueco Entre las escamas Seguiéndose Su daga Envenenada Hasta el cuello Es decir A mí me parecería épico De hecho Pero le pedía Que sacara críticos Bueno Y lo sacó Tres seguidos Bueno pues está bien Que saque de los críticos Me parece bien Podemos calcular Las posibilidades que hay Pero estamos hablando De gente que tiene Esa suerte Sí, sí Y aquí Francis Pues mi anécdota No soy ni jugador Ni máster de esa partida Fui espectador Estábamos de copas En Cuenca En unas cabañas Por la noche A las dos de la mañana Jugando a Feng Shui El juego de Hacienda De las Peligulas de Hong Kong ¿Vale? El juego de Hacienda De Hong Kong Con el cual El juego de rol De las Peligulas de Hacienda De Hong Kong Ya jugaremos algún día Qué locura En ese juego Las escenas El guión Debe unir Escenas de acción Y lo que se dan Es que sacan Las escenas de acción Muy bien Y todo es En plan Peligula de Hacienda De Hong Kong No me acuerdo de nada De la partida Absolutamente Aparte de esta Llega alguien Y le dice Le mete una patada En los huevos Y dice Vale, tira Una tirada bestial Y de repente El máster se da la vuelta Y cuando se vuelve a dar la vuelta Agarrándose entre las partes Y Y echa Dos hielos al suelo De la boca Cayendo Con sus pelotas ¿Vale? Que nos quedamos todos solucionando Nadie le había visto Ponerse eso en la boca ¿Vale? Y nos quedamos solucionando En plan de La arrancó las pelotas Y es lo único que recuerdo Esa partida Y me pareció Mítica O sea, jamás Olvido en ese momento No conocía yo Ese factor De Feng Shui De hecho Feng Shui Lo sé Del libro Pero no No conocía yo De hecho Te dan un más uno Por describir la acción Que haces Sí Y entonces Lo de voy corriendo Y le meto una patada A sus partes A sus huevos ¿Vale? Fue el más uno ¿Vale? Bueno, pues mira Está bien saberlo Eso cuando juguemos A Feng Shui Yo La mía es de rolemaster Que esta fue De la que no te sale Una entre un millón Yo suelo llevar En las partidas de rol Suelo llevar En la medida de lo posible El mago Porque me gusta Lo llevo Y antes ya estoy Un poquito cansado De exploradores Y de rey Y Estaban mis compañeros Afrentándose a una horda De demonios Con un súper señor Demoníaco No sé qué roll Porque era de Lodos World Y yo como tenía Poco que pinchar ahí Dije No, pues voy a poner A resguardo A la princesa A la princesa Elfa Que elfa tenía que ser Porque siempre Causa un problema Y Y cuando ya la ponga a resguardo Voy a ayudar a mis amigos Bueno, pues mis amigos Estaban haciendo Una de leches Me acaba de surgir una duda ¿Ser princesa elfa Es como Ser canos de Inglaterra ¿No? Mira, no lo sé No lo sé Jamás vas a reinar Mira No lo sé Es decir Yo lo que sé Yo lo que sé Yo lo que sé Que al principio De esa partida Es lo típico Tenéis que salvar A esta princesa Que es una clériga De no sé qué Leches de Dios De Dios de Elfa No sé qué No sé cuánto Y nada más me lo dijeron Dije Ahí Todavía no estaba mi odio Hacer rimas los elfos Pero ahí empezó ¿Vale? Los cimientos Los cimientos Dije Uy, esta Esta me huele mal Es decir Porque Si es la recontra polla Porque se deja pillar Por esta gentuza Y yo Llegó un momento Y le dije Vamos a sacrificar Que de verdad Que si Para que vuelva El Dios de la guerra O el Dios del mal No sé qué Hay que matar a esta tía En un En un Ritual Maléfico Si la matamos nosotros Que solo nos está llevando A problemas Porque En todos los sitios que va Nos causa problemas Pues mira Es decir Muy buenos nos seremos Pero malos tampoco No hombre Porque la aventura Porque no sé qué Venga va ¿Habéis leído En busca del unicornio? No 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 Creo que se llama El busca del unicornio La novela en la que mandan A buscar el cuerno De un unicornio A África Si 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 Sé cuál es Que ganó el primer planeta Si No la he leído Es increíble Esa novela es increíble Porque además tiene una cosa Que es La de Tienen que llevar una virgen Para cazar a un unicornio Es que no la he leído No la he leído Y pues Leedla porque hay Relacionado a un gag Muy bueno en ese sentido ¿Sabes? Sin hacer un spoiler gordo Bueno pues En el spoiler de nuestra aventura Es En el En la penúltima partida Descubrimos que realmente La princesa elfa La que hemos salvado Innumerables veces Es una sacerdotisa Mala Que te cagas Y que tal Y que hemos estado Como media ayudadora Era pálpata Y nos habías engañado Durante siglos No tengo Pero ahí Ya os digo Empezó en medio los elfos Porque los elfos No han tenido Nada bueno Nada El alcantarillado Nada Ni las carreteras Es decir Prefiero cualquier cosa Nada Nada Es decir ¿Quién ¿Quién creó aslanes? Los elfos Ya está Si es que yo no tengo que decir nada más Los anillos de poder Un elf Las lembas Las lembas Un elf Eso es que Sin chorizo Sin nada Bueno Vuelvo a Vuelvo a la historia Bueno La pongo Contra mi voluntad A buen recaudo Y digo Bueno Voy a ayudarlos a mis compañeros Porque le están recibiendo una esta De Después de que pones Pues la cena es tal que así Salgo de Salgo de De la torre Así Como una Abriendo La puerta En plan Cándal El Todopoderoso Lanzo un super Lanzo Mi hechizo más poderoso Que es un rayo eléctrico Que no sé qué Matarle No le iba a matar Porque Punto de vida Como he dicho Por efectos Soy el que muere No le iba a matar Pero bueno Algo dejaré Para que los guerreros Y tal A ver si le matan Al demonio este Que no le está fastidiendo Bueno Rolemaster Tiene una cosa muy bonita Que eso sí que no lo tiene Ni en el juego Que son los críticos De pronto Yo que no suelo tener suerte Saco un crítico Que esto para que La gente que nos escucha Lo sepa Para Potty Para Pacheco Es como En un dado de 100 Sacar 100 Y luego sacar otro 100 Y luego sacar un 90 Es decir Como lo máximo Máximo Una locura Una tirada abierta Y entonces te da derecho A hacer mucho daño Y además un daño adicional Un daño O un efecto adicional Entonces Pues nada Pues bien Voy a tirar la tabla De crítico Que bueno Que es cierto Que a partir de 50 y tanto Los efectos ya son como Dolorosos Dolorosos Y ahí ya tiro Los dados ruedan Y salen un 80 y tanto O un 90 y tanto Y tú lees en el crítico Y es el momento En el que se pone El rayo atraviesa La cabeza del rival Tostándole el cerebro Convirtiendo en una Masa gelatinosa Que poco a poco Se le escava por el cerebro El cuerpo queda de pie Tal, tal, tal Entonces claro Todo el mundo se queda Que está recibiendo de hostias Y viene el mago Que no tiene ni media hostia Que servía para calentar agua Básicamente ¿Vale? Y de pronto llega así como ¡Esto es un sin dios! ¡Pam! Ahora la puerta Tira el rayo Y se carga el demonio Y es como Ya está Venga muchachos Pa' fuera Y es eso Yo creo que fue el momento Pero fue el momento De no saber Que podías hacer algo Y un crítico Te arregla el día Es increíble Ese juego para eso Porque en Señor de los Anillos Además Los magos Al primero eran Asistentes mágicos Luego se convirtía En unidad magia De combate ¿Vale? Y luego se convirtía En un mago Destructor de mundos A ver Yo primero era Una tetera ¿Vale? Porque tu primer hechizo Es calentar agua Y funciones tetera Y malvives Lanzando hechizos Que te da el máster O que te da Un amiguete Porque te da Un hechicito En una vara O tal eso Pero si es cierto Que llegado a un cierto nivel Te conviertes en un cañón Consumbre Es decir Vosotros apuntadme ¿Sabes? ¿Sabes? Y colocadme los escudos Para que a mí no me peguen Porque es cierto Que eres un puto cañón negrista Sí, sí Ese fue mi momento Yo creo que es de los grandes Y bueno Estamos medio medio Llegando al final Vamos muy bien Juegos ¿Qué juegos os gustan? Aparte de Chulu Aparte de Rolemaster Aparte de Idle Seamos imaginativos Y aparte de Omerta Que también hemos hablado Hay que ser Juegos Que no hayáis dicho A mí me costó mucho No encajar en ninguna De estas secciones Star Wars En sus ediciones De 6 o de 20 ¿Por qué? Porque le podría encajar en todas Y al final no ha encajado en ninguna En plan Quería hablar de Star Wars siempre Porque he tenido Muchísimos años de jugar Y no he encontrado dónde Pero es un juego Que le tengo muchísimo cariño Y le tengo muchísimo cariño Por una cuestión muy tonta Los puntos de fuerza Tanto en D6 Como en D20 Sobre todo en D6 Pero en D20 también Te permitían hacer Esa escalada De poder decir Confío en hacer algo Y lo hago Porque en D6 Era doblar la tirada Tú tirabas 4 dados Para atacar O 5 Y podías dar o nadar Tirabas 10 Y dabas Y entonces tirabas otra vez Con 9 Y otra vez con 8 Y otra vez con 7 Y hacías una ráfaga Que daba igual Lo que hubiera delante Vale Yo estoy en partidas Donde la gente Ha atropellado a Darth Vader Con una nave La fuerza puede hacerlo Bueno Yo eso Como máster No lo permitiría Si Darth Vader está ahí Y la nave está ahí No sé No sé Me cuesta Con tiradas Todo con tiradas Sí, sí Darth Vader no murió Es que tengo A Darth Vader Damos de lo que harás Con una nave Ya, pero es que tengo A Damien y a Javi Que si le dices Son de los que te matan Un dragón Con 3 críticos seguidos Como K Al demonio Que si le estás diciendo Tienes que sacar un 24 En un dado de 20 Para matar a Darth Vader Pum de 24 Pero como es posible Porque son Nani y Javi El secreto es que Darth Vader También tira para aguantar dolor Bueno Bueno Y bueno Y me interesa la opinión De Pottinger Que Jovencito es jovencito Esto va a ser un Fan Haunter Fan Haunter Jovencito Me encanta A ver Vamos a parar Francis ¿Por qué este Este mozuelo? Vuelvo a decirlo Sus primos Los que le enseñaron a jugar al rol Son tíos como nosotros De 40 y tanto Dos años O 40 años Vale Que claro Que a qué le enseñaron a jugar a este chico Ya pero Fan Haunter Me parece como de Me parece un locurón hermosísimo Pero no sé Para no ya Fan Haunter Chulo A mí la historia me cuadra Todo tiene su sentido al final Vengan a Fan Haunter Pues Fan Haunter Yo le tengo muchísimo cariño Porque Aparte de ser El primer personaje Que me hice completamente Yo solo Sin apoyarme en mis primos Era un personaje Que la tara que tenía Era que tenía Múltiples personalidad Y me encantaba Porque era Juntar Personajes De series O cosas que a mí me gustaban Literalmente tenía Al maestro Rossi Como uno de los personajes Y me encantaba Ese personaje Bueno Fan Haunter Era un juego así Para La gente fan Como digo yo Que expresara bien Todo lo que tenía dentro Me explico Lo que ha hecho Potty Es lo que todos hemos He hecho Yo nunca he jugado Pero he utilizado La tabla de Pedir comida rápida Que venía en la Eso era buenísimo Pero nunca he jugado Pero la tabla esa La he utilizado muchas veces Fan Haunter Yo tengo un recuerdo Muy bonito Que es que La primera La primera partida Que jugué Duré 10 minutos Que fue Bajar una alcantarilla Encontrarme Con dos Fan Haunters Y Granada Escopitozo Escopitozo Venga está muerto Y yo Bueno Sabes que ahora Creo que van a hacer Dentro de poco Van a sacar La nueva versión de Fan Haunter Sí, algo lo vi Ahora sé Sé que De Bir Ahora ha sacado hace poco La ampliación del Uruguay Warfare Que la tengo ganas Y Yo le insisto mucho A la gente de De Bir Que me digan Cositas de Fan Haunter Y creo que sí que están Además Como Cels Es una persona que es Una pila de energía eterna ¿Sabes? Quiere hacer todo Y es que está solo él Para ciertas cosas ¿Sabes? Pero me parece Que sí que están Están tras la idea De sacar una nueva versión de Fan Haunter ¿Sabes? Pues estaría con eso De verdad No es algo más renovado Hombre Es que es tan ahora Como renovado el universo Y Y dentro de Además Ahora Todo lo que están sacando Tiene Tiene cierta correlación ¿No? Es decir Todo empieza con Con el juego de cartas Luego viene la última novela Que escribió Cels Piñón La de El asalto a la barbaridad Del siglo XIII Ahora está dibujando Famboria Pero es que entre El asalto del siglo XIII Y Famboria Está el juego de minis Con lo cual Es un mundo Como digo Muy de Warhammer Que se va ampliando Pero ya tiene el lore El lore El lore El lore ¿Sabes? Con lo cual A mí me hace ilusión Saber cómo van las cositas Eh... Fan Haunter Le podemos dar Ahora un minipunto Bueno, un punto entero Para dar esa respuesta ¿Sabes? Por eso le tenemos A ver, Pacheco ¿Te lo has dejado muy alto? Sí, la verdad Que es muy complicado Superarlo Y no puedes repetir No puedes repetir Fanjante Pero bueno Yo voy a decir Uno de los juegos Que no he jugado nunca Pero siempre me he quedado Con muchas ganas Que es Vampiro Era el juego Que mi hermano mayor Siempre jugaba Con su grupo de amigos Yo no estaba En ese grupo Porque era todavía Muy pequeño Pero luego Mientras ellos jugaban Muchas veces En casa de mis padres Yo me quedaba cerca Se escuchaba las historias Lo que iban contando Y la verdad Que me gustaba mucho Lo que oía Yo no protagonizaba la historia Pero estaba más como observador Y como que también Formaba parte de la experiencia Y tengo ahí Esa espinita clavada De no haber jugado nunca Y oye pues mira Nunca es tarde para empezar Yo no sé Es decir Voy a preguntar a Francis Pero es una pregunta abierta ¿Vale? También a Potti No sé ¿Vosotros qué relación Tenéis con Vampiro? Porque yo tengo Una relación de Vampiro Me explico Vampiro la mascarada Sé que fue un hito Yo jugué mucho Y siempre pensé Que fue un juegazo Que era un juegazo Y con el tiempo Me fui desencantando Porque si llegué a ver De qué iba Vampiro Que era esa lucha De la bestia interior De no ceder a tus instintos De no convirtiéndote En un depredador Contra la idea Que tiene mucha gente De que te convirtieras En un superhéroe Básicamente Es decir Con todos tus poderes vampíricos Deshacías en puertos O los creabas Y en cambio Un juego Que a priori No me llamaba Tanto la atención Como fue Edad Oscura A poco A jugar A poco a poco A poco a poco Me enamoré De el tercer evento Pero justamente Por lo contrario Porque si que No sé por qué Dentro de mi ámbito Mis jugadores Mis colegas Con Edad Oscura Lo que pasaba Es que estaban Mucho más controlados No se convirtieron En superhéroes Y tenían los mismos poderes Tenían las mismas herramientas ¿Sabes? No sé a vosotros ¿Qué os parece Vampiro? Pues yo Vampiro Lo conocía en la universidad Había jugado Todo Cuatro o cinco años A la serie de los anillos Solamente Con las mismas cuatro personas Y yo tenía un concepto Del rol Que era ese Llego la universidad De un cartel De Si quieres hacer carteles Verdes horrorosos Como este Pasa adentro Era Nostromo De la EUI De la UPM ¿Vale? Nos metimos allí Vamos a jugar A la serie de los anillos Fue a jugar A la serie de los cinco anillos Y de repente Me metí a jugar a Vampiro Y el abrazo Que hizo el máster Conmigo A Ángel Que le tengo muchísimo cariño Yo no conocía a este chico El abrazo Fue una escena Entre él y yo En un pasillo oscuro Una noche de octubre En un pasillo abandonado De la universidad Yo quise salir de allí corriendo Me asustó Con 18 años Y grande que soy Me asustó un mogollón Y nunca había jugado Tan narrativo ¿Vale? Y eso marcó mucho Mi condición Con mi relación Con Vampiro No es un juego Que ya yo he disfrutado mucho La verdad Porque creo que Tiene demasiado 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 De introspección Como para poder disfrutar En grupo De todo Como que Para poder disfrutar Ese juego O el mundo tiniebla En general Lo suyo es Tener tu vida Y tener tus objetivos Y demás Pero van a chocar Con los de los demás En algún momento Por eso a mi no me gustó Me gustan cosas más corales De hecho la mejor campaña De Vampiro que he jugado Se llamó Humano a la excepción Éramos todos humanos Camino de las cruzadas Y nos cruzábamos Con todo tipo de criaturas Pero nosotros éramos Humanos Curioso No sé decir Yo digo Yo creo que es una experiencia Diferente ¿No? Pero Vampiro para mí Yo digo Fue un juego raro Joti Vampiro ¿Has tenido alguna experiencia? No sé lo que Vampiro Oigo Oye pues No Sé que hay Sé que hay toda una saga De juegos Que son así rollo El mundo de las tinieblas Que son Vampiro Hombre Lobo Y demás Pero nunca he tocado ninguno Porque no sé Yo tampoco he sido Muy de fantasía oscura Lo máximo Lo más de fantasía oscura Ha sido The Witcher Que he tocado No, no, no Pero es que Vampiro No es Glimdark No es The Witcher No Es el mundo de tinieblas Perdona Elena Si nos escuchas De lo de un solo rol Perdona Soy Francis ¿Vale? Ya la enseñamos ¿Vale? El mundo de tinieblas Es El mismo mundo Que tienes ahora mismo Pero detrás Por la noche Sobre todo Y en lugares oscuros O distintos Y demás Hay vampiros Hombres lobo Magos Hadas Y cada uno Es un juego distinto ¿Vale? Y Vampiro básicamente Es una sociedad vampírica Que controla todo Como si fuera El terrestre del vampiro Blade Un poquito así Sí A ver Pues sí tengo una pinta Es que depende Es decir A mí Es decir El mundo de tinieblas Primero es un mundo Que me parece súper poblado Porque todos los libros Venían Venían Humano la excepción Entonces Me gustaba mucho Muchos conceptos de vampiro Y son libros preciosos de leer Es decir No tengo La más mínima duda De jugar Hay algunos Que me cuesta más Blade Me parece un juego preciosísimo Pero era imposible de jugar Esa es mi experiencia Y luego la gente Hay mucha gente Por ejemplo Que está muy enamorada De Changeling Que vas con hadas Y también Es decir Eres una persona normal Pero realmente dentro de ti Hay una especie Hay una vida de un hada O de una Creatura feérica Y tal Entonces No Es decir Mi experiencia Mi consejo Cógete cualquier libro Mundo de tinieblas Y explóralo Pero no es grindar Es Creo que cada juego Intenta explorar Un concepto Del ser humano Es decir En el caso del vampiro Es No ceder a tus impulsos Es decir Describen a un vampiro Como un depredador Básicamente Y si tú cedes a ese depredador Pues claro Te lo metes en un ser Sanguinoviento Te lo metes en un ser Que es capaz De hacer las menos atrocidades Y tu lucha continua Es justamente esa Conservar Tu humanidad En hombre lobo Creo que sería más El rollo De conservar Sí Conservar el mundo La tierra como era ¿Sabes? Y Incluso Llegar a un cierto equilibrio Es decir Siempre tienes que tener Tu parte salvaje Tu parte natural En equilibrio Con tu parte racional Que sería Tu parte humana Es decir Si se puede vivir En una ciudad Porque los hombres lobos Más Más firmes Creen que las ciudades Son como costras En la piel De la tierra Y hay otros Que piensan Que los seres humanos Necesitan vivir En las ciudades Y que pueden Por ejemplo Y hablando mal y pronto Poner paneles solares Reducir la contaminación Que parece que está Muy al día Entonces Yo te digo Va Explora Explora aspectos Interesantes Pero creo que son Difícitos Sí Mi mejor consejo Para jugar a mundo tenible Es justamente Leer de todo Y luego jugar una mezcla De todo Y si puede ser Partiendo de no ser nada Aunque luego tiendas a algo Partiendo de no ser nada Yo hice una campaña Bastante cortita De 8 o 10 sesiones En lo que los personajes Les contrataban Para ser marshals Porque la premisa Era que Un vampiro Se había confesado Al fiscal general De los Estados Unidos Se había descubierto Había roto la mascarada Y era el primer testigo Protegido Sobrenatural Que tenía Estados Unidos Y partiendo de ahí Empieza a descubrirse Una serie de historias En la cual los personajes Siendo humanos Alguno acabó Abrazado Otro acabó ¿Cómo es? Siendo un mago Siendo un despertado ¿Vale? Hubo Vías distintas para salir Y lo bueno de vampiro En el mundo de nieblas Que te permite explorar Muchas cosas muy distintas Nuestro consejo Poti Tú verás Búscate un máster De vampiro En el mundo de nieblas Tienes a Eva Eva estará ahora encantada Fotándose otra Voy a preguntaros Por un juego moderno Que os llame Que os guste Que queráis El que quiera Venga El primero que hable Yo por descarte Juego a leyenda Juego a Star Wars De 6 y de 20 Juego a Cavillana Triste No No tengo un juego moderno Voy Yo llego 10 años tarde A la modernidad ¿Niún juego actual Te llama la atención? No He jugado y he dirigido A D y de quinta Pero porque vengo De tres quintas De tres cinco Pero Bueno pero eso es algo Es decir Que quinta Ahora mismo Es una revolución Pero quinta Es D y de Fornoobs Si Pero es que creo Creo que es importante Lo que has dicho Es D y de Fornoobs Pero es que Creo que mucha gente Ahora se está metiendo En el mundo del rol Se está metiendo Porque hay cosas Fornoobs El otro día Por ejemplo En Twitter No nos gusta hablar En un programa De redes sociales Hablábamos De que Se están simplificando Mucho las cosas Si Pero no creo Que sea malo Es decir Ahora Depende Cual puede ser Tu intención Es decir No simplificar Con simplificar No es que lo censure Digo que Como estoy tan a gusto Donde estoy Ahí me quedo Ah bueno Eso me pasa a mi Compact Finder Es decir Juego Compact Finder Porque De ahí de 3.5 Me manejo muy bien Con ella Y tal Y luego Porque hay un elemento Que hace muy bien Creo que Paizo Que son las señas De aventuras Es decir No te da un libraco Gordo Cómprate un libraco De 40 pavos A ver si la aventura Se juega Cómprate un libro De 10 euros Casi una revistilla Al día de hoy Oye Si te muevas De esta aventura Te saco sin más Así Es decir Y ha coincidido Que Regente De Jade Ha gustado Y estamos jugando A la hora Es decir No es por otra cosa Pero eso me quita De que creo Que sí Que es un Joder Es algo Moderno Ah pero Pero Pathfinder Es moderno No 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 Me refiero Me refiero Dungeon 5 Que es una cosa moderna Que ha hecho Que mucha gente Se empiece a fijar En Oye Estudia el rol Que juegan En Stranger Things O estudia el rol Vamos a A verlo Cuánta gente Puede haber Hoy aquí Que haya empezado A jugar No digo que tenga Que su primera partida Su tercera Su cuarta Si habrá bastantes Habrá un 10% De gente seguro Que están en sus Primeros dos meses A lo mejor O en sus primeras partidas Sabes Los tienes aquí Es decir Metidos A las Casi a las 6 En un sitio Jugando juegos Es decir Creo que eso No tiene nada malo Me parece que Lo que has dicho Sin querer De y de 5 Me parece una buena elección ¿Poti? Tengo que decir Que De jugar Como no suelo jugar mucho Yo creo que De y de Quinta También De y de Quinta Sí Pero bueno Me estás pegando hoy Una peorata Con Witcher De Witcher De Witcher De Witcher Que también es un juego nuevo Sí, sí, sí De Witcher juego mucho Pero es que De Witcher No lo controlo tanto Juego Sobre todo los juegos Que estamos en campaña Pero No, no sé Al final Al cabo Yo suelo preferir Siempre de y de Quinta Pero bueno Los dos Bueno, pues está bien Bueno, fíjate Estamos todos hablando De y de Quinta Me parece aquí Que va a ser el ganador Por no decir De y de Quinta Voy a cambiar A Airendor Que es uno de los juegos Que ha salido Hace tres, cuatro años Que es el Con el módulo De las leyendas De Arkham Que estoy Que es un setting De y de Quinta Sí, sí Que es un setting De y Pero bueno Lo bueno que trae Es esta aplicación Para el mundo sandbox Para el mundo abierto Lo que quieras De donde quieras Y la verdad Que me gusta mucho Este tipo De darle libertad total A los jugadores Más que seguir Una historia lineal Porque bueno Muchas veces pasa Que el máster Se prepara una historia Y nosotros a nuestro máster Se lo hemos hecho De el próximo día Vamos a entrar En la mina No sé cuántos En el Dangeon Y vamos a hacer No sé qué Y vamos a huir De la araña Y el día siguiente No se lo perdonan No te lo perdonan Jamás Nunca me lo perdonan Porque él murió Y yo no Porque yo fui valiente Yo fui old school Como se tiene que jugar Cuando te metes un dungeon Y tú huiste Como si estuviera ahí Chulu en persona Y era una puñetera araña De mierda Mira Perdona Puedo cambiar Totalmente de rollo Un momento Con supuesto Estoy mirando Ahora mismo a JR JR en una campaña De Star Wars de 20 Jugamos hace 15 años Un momento En el que encima Un figurat gigante ¿Vale? Empieza a invadirnos Desde la selva Un ejército enorme ¿Vale? Y de repente Dice el máster Son como 30.000 ¿Qué hacéis? Y salimos Los dos jedis Él y yo A la cima En la pirámide Nos miramos Y decimos a la vez 15.000 pa' ti 15.000 pa' ti All school Pacheco ¿Ves? No se huye Es cierto Si es Tulu Se huye Si es Kul Se huye Si es fragmento Se huye Si eres un héroe Los héroes no huyen A no ser que te diga El máster Que son 30.000 Dice Bueno pues entonces Miro la nave Un poquito Ciertamente Ciertamente Pero bueno Yo creo que Huimos Y no nos arrepentimos De ello Bueno está bien Bueno hijo mío Me he dado cuenta Que Day de Quinta Merece un análisis Profundo Porque yo creo que Es decir Independientemente De que tú No lo hayas Propuesto Pero si hemos hablado Un rato De Quinta Poti Quinta Pacheco el Cobarde Quinta ¿Sabes? Yo voy a cambiar Porque como conozco Ya me lo tenía preparado Y uno de los juegos Que me ha más sorprendido De los modernos Es un sandbox De hecho Y a mí me parece Súper chulo Que es Mutant Chronicles Pero La segunda parte Que se llama Gen Lab A ver déjame Voy a consultar las notas Notas Ángel de Luz Gen Lab Alpha ¿Conocéis Mutant Chronicles? ¿Mutant Chronicles no es un juego De los años 90 también? Sí, pero es que Yo tiendo a confundirme Porque los nombres son muy parecidos Están basados Mutant Chronicles es un juego En el que en el futuro La humanidad está en la luna Porque no se ha mejorado La tierra Está súper contaminada Ya hay un secreto en la tierra Que conforme pasan las ampliaciones Y tal Se descubre No voy a decir nada más Porque me huele a mí Que algún momento saldrá Y es mejor No revelar la patita Y Mutant Year Zero Que este es el nombre Correcto Que tenía que haber dicho Se supone Ahora Vamos a ver Que opiné Si es parecido Que hace relativamente poco La tierra se ha ido a la mierda Ha habido una plaga Que se llama La muerte roja Los mares están contaminados Hay mutantes Y todo eso Y los personajes Forman parte De un arca Que se dedican a sobrevivir En el yermo A intentar Vivir el día a día Ya hay una especie De secreto Lo que pasa Que en el juego original Para mi gusto Queda muy difuso Porque los jugadores Empiezan a explorar La idea es que los jugadores Empiezan a explorar el yermo Y van descubriendo De qué va la aventura Y eso A muchos jugadores Les pierde Porque La enormidad De las posibilidades Les deja sin acciones Pues se explora aquí Pues bueno El máster se deja sin ingenier Para que no des una pista Pero No En cambio Y el lab alfa Parte de la misma idea En vez de ser mutantes Es el mismo universo Pero es un laboratorio Al aire Es como si fuera un zoológico ¿No? En el que los personajes Son animales Humanizados ¿Sabes? Entonces Como si fuera Black Sabbath O como si fuera Los animales De ser Los Y Y ahí Y ahí ya te cuentan Tienes una historia Porque tú formas parte De una resistencia animal Que se enfrenta A los robots Que cuidan De ese De ese De ese laboratorio Y es posiblemente De los mejores juegos Introductorios Para jugar Sandbox Lo recomiendo Muchísimo Si quieres Le dame un vistazo Sería Es de un solo rol Con lo cual En cualquier lado En cualquier lado Y de verdad La gente que me pregunta Por eso Digo Es decir Para mí los dos juegos Son buenísimos Pero si quieres empezar Y quieres empezar Con buen pie Empieza por que Hay gente en la casa ¿Vale? Y bueno Vamos a ir acabando Y os voy a preguntar Si esperáis Alguna novedad ¿Qué esperáis? Así en breve Oye Me gustaría que saliera O ha salido hace poco O tengo mucha ilusión con Pues yo espero Meterle mano pronto Cuanto antes mejor A Coriolis ¿Por? ¿Y de qué va? Coriolis Es un juego de Un juego que se juega En un futuro cercano Donde hemos colonizado El sistema solar Hay una gran estación Ahí se podría jugar A Babylon 5 Se podría jugar A Alien Se podría jugar A Starship Troopers Yo quiero jugar A The Spans A The Spans A la serie Sí, sí Yo nunca juego campañas Yo siempre hago partidas ¿Vale? Sobre algo Entonces The Spans Me llama mucho la atención Como mundo para jugar Me parece que Las cuatro temporadas Que han hecho Entre Syfy Netflix Y Amazon Tienen mucho sentido Como narrativa Tienen mucha fuerza ¿Vale? Juntar personajes De cuatro orígenes distintos Que en principio Se deben ir a odiar Y juntarles una nave Como ha pasado En la serie Es algo que me gustaría Explorar como grupo de rol Y tengo ganas Y tengo ganas de jugar En Coriolis Porque creo que da las posibilidades Exactas para hacer eso Curioso ¿Por ti? ¿Alguna novedad? Bueno, yo no tengo Nada así que me interese mucho Pero sí le estuve echando un ojo A la caja de inicio De La Llamada de Chulú A la caja de inicio De La Llamada de Chulú Bueno, no tengo que decir nada Porque tú eres jugador de Chulú Al fin y al cabo Ya, pero como soy jugador Pero no máster Sí, es verdad que Chulú Era algo que me interesaba Empezar a masterizar Y demás Y yo creo que con la llamada Con la caja de inicio Podría ser mi salto A empezar Bueno, no pasa nada Si el problema es más Encontrar un grupo No el juego Sí, totalmente ¿Y Pacheco? Pues yo el juego Que más ganas tengo Que además va a salir este año Es Super Heroes Inc La tercera edición Al cual yo ya también Estoy abonado Ah, mira, ves Está aquí Está creo que además aquí ¿No? Está Fale Sí Estaba dirigiendo ahora mismo Está Fale dirigiendo ahora mismo Super Heroes Inc Ah, mira, no lo sabía ¿Eh? Tercera Tercera, claro Es lo que están sacando Y la verdad que Tenía muchísimas ganas De que saliera adelante Y bueno Ha salido adelante El proyecto en Verkami Hombre, es que me parece Que no sería ese proyecto Me parecería vergonzante En España Pero bueno Cosas más raras se han visto Pero bueno Con suerte Ha salido Ha salido Y con ganas de que De tenerlo en las manos Yo Yo de Super Heroes Inc Me quedé con las ganas De comprarme Y todavía lo ando buscándole Por ahí La segunda edición Porque se me ha parecido Muy graciosa Que el formato sea De cómic americano Y con Uco Jugamos una campaña ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y yo llegaba a un personaje Que se llamaba El Quarterback No me acuerdo Es decir Fueron unas cuantas partidas No me acuerdo más De más gente Sé que nuestro grupo Se llamaba La Defensa A mí me pareció un hombre horrible Porque era imposible Era imposible De cuadrar De cuadrar con ninguna posición Es decir No tenía la seguridad De Los Vengadores Y eso me jodía mucho Yo Mi juego Novedad Es decir Es un juego Pensé que Cuando preparé este programa Pensé que tardaría más Y me ha sorprendido mucho Porque más Ha sido Un solo horror Como aquí está Aquí en Navidad Toma Aquí pum Pa tú No voy a decir nada más Y así Infinity Es decir Me gusta mucho El juego de Infinity La gente que sigue el blog Se dará cuenta Hasta que hablo Siempre saco una reseña De Aristella De Infinity Siempre muy centrado En el trasfondo Y me detiene loquísimo El trasfondo de Infinity Y si bien Creo que el sistema Es un poquito áspero Para gente que quiera empezar Para gente que lleve ya Un poquito de rodaje Creo que le pueda sacar partidos Y me gusta mucho Porque complementa Muy bien los tres juegos Es decir Aristella e Infinity Se comentaba muy bien Porque te describían Lo que no podía hacer En los juegos de Wargames Te describían muy bien En el juego de Aristella Y ya cuando quieres ver Cosas en profundidad Y en detalle Pero eso es un juego de rol Que ahí ya es cuando Ves los detalles De las guerras coloniales De cómo fue La expansión de la humanidad Cómo se descubrió Alep Y luego el sistema Insisto Es áspero Porque Yo a una persona Le tengo que decir Tienes que sacar tres éxitos En dos dados Me mira y digo No puedo Es imposible Solo tengo dos dados Su público target Viene de una densidad De reglas buena Sí, sí Sí Pero mucha gente Que de su público target Espera Cierta similitud Y no tiene Esa similitud Lo que sí es cierto Que si tú Se lo explicas Bien Como todo Creo que sí Es accesible Insisto Creo que No tendría Mejor dificultad Más allá de eso Y creo que Complementa Un universo Definito Así que Es el juego Barra novedad Que al día de hoy Esperaba o esperaba Porque ya lo tengo Ya está In my power Bueno pues Hemos ido acabando Nos ha quedado un programa Bastante chulete No sé vosotros Cómo se lo has pasado Sí La verdad es que Muy curioso De algunas cosas Me he enterado Para echar ojo después He descubierto cosas He descubierto que es vampiro Si a los 18 años No aprendes nada De rol cada día Ya pero bueno Vamos a ver Que ha dicho zanjante Y que empezó con paranoia Es decir Yo lo estoy intentando Ha apuntado muy gordo Al principio Que falle en vampiro Bueno No pasa Yo se lo perdono No sé tú Entre meses hablamos Se da igual Al final todo es rol Bueno muchachos Pues un placer Francis Muchísimas gracias Muchas gracias por invitarme A grabar aquí ¿Sabes? Poti Muchas gracias por Aquí a pasar un rato Gracias a ti No, gracias a ti por favor Y Pacheco A ti no te digo nada Porque es un cobarde Cuyo de las arañas Bueno, aún así Te doy las gracias Por invitarme Y la verdad Que he aprendido mucho En este podcast Venga Bueno pues Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias a ti no te digo nada